Y por la novena fecha del campeonato de la liga, el equipo de Oriente Petrolero se fue hasta la Villa Imperial y le ganó allá, nada más y nada menos que a Nacional Potosí. El cuadro de la Villa Imperial, Nacional Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, recibiendo la visita de Oriente Petrolero. Arrancaba las acciones, la jugada por el medio sector, el remate cruzado de Pedro Marcos, para abrir el marcador y dar la sorpresa en este compromiso. Minuto más tarde, el centro, da rebote Peña Rieta, y de cabeza, Miguel Padilla, igualaba este compromiso, ya sobre 24 minutos de la etapa inicial. Más del cuadro local, la jugada por el sector izquierdo, Miguel Quiroga al centro, cabezazo perfecto del español Bruno Pascua, para dar la vuelta del marcador y poner el 2 a 1 en este compromiso. Ya en el complemento, el remate de larga distancia de Lucas Mugni. Para emparejar nuevamente las acciones, ya sobre 29 minutos del segundo tiempo. Y en esta jugada, el juez de compromiso marca penal, y a los 93 minutos del partido en la última jugada, desde los 12 pasos, Pablo Ruiz, le daba la victoria a Oriente Petrolero, sobre Nacional Potosí, 3 a 2 en la Piña Imperial. Hicimos nuestro juego, tuvimos bien sólido atrás y adelante, tuvimos mucha fortuna, y bueno, por eso nos vamos contentos a casa. Con el empate estábamos mal, queríamos ir a buscar la victoria, así que descuidamos un poco las últimas líneas y vieron ustedes lo que pasó después.